Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Saludos a todos, soy Cava y espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. En el episodio de hoy le vamos a mostrar la moneda de un peso de plata del año 1939. Esta moneda en el anverso posee la figura del cacique Enriquillo, que era un indígena taíno de la Isla Española o Quisqueya. En ella también se puede ver la fecha 1939 y el peso en plata, que eran 26.7 gramos. La palabra peso dominicano, cinco estrellas. Y en el reverso vamos a ver ahora el escudo también, el escudo nacional de la República Dominicana. Como le dije anteriormente, con la Biblia abierta en el centro, una cruz y la palabra encima que dice Dios, Patria y Libertad. Esta moneda también se está vendiendo en el internet, según la PCGE, en 140 dólares. O sea, que estas monedas en verdad están valorizadas entre los 140 a 150 dólares. Así que ya ustedes saben, si tienen de esas monedas por ahí dominicanas y si quieren coleccionarlas, son muy buenas de coleccionar, son coleccionables, es bueno tenerlas porque ya no las fabrican. Bueno y hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó dale me gusta, activa la campana, activa el botón de super gracias y hasta el próximo video mi gente. ¡Suscríbete al canal!